Abrimos una página municipal. El grupo municipal del PSOE afirma que las cuentas del 2014 peligran porque el Consejo de Contas ha devuelto el ejercicio del 2012 del Consejo de Ferrol asegurando que hay 128 errores. El PSOE ha denunciado en numerosas ocasiones la política económica realizada por el Gobierno local del PP. Para los socialistas, el Ejecutivo de Rey Varela ha puesto en práctica una irresponsable gestión económica, afirmación que ahora refuerza el documento emitido por el Consejo de Contas de Galicia, que ha detectado 128 errores en las cuentas generales del ejercicio del 2012. Tiene la consideración de documentación recibida con defectos de tal naturaleza que impiden su consideración como cuenta rendida. O sea que ni siquiera la pueden considerar como que se ha rendido esa cuenta. Y de la rendición en tiempo y forma de esa cuenta dependen las transferencias del resto de administraciones para el pago de los servicios públicos. Este documento, según los socialistas, viene a constatar la política errática en materia económica que está llevando a cabo el Gobierno local. Pena recuerda que el Ejecutivo solicitaba en el 2011 un crédito ICO por importe de 2,5 millones de euros para hacer frente al pago de facturas y depositaba al mismo tiempo a plazo fijo en cuatro bancos, 8 millones de euros de remanentes de tesorería. Ese año 2011 pidieron un crédito ICO de 2,5 millones para pagar facturas, mientras tenían depositados 8 millones a plazo en cuatro bancos locales. El año 2012 pidieron 4,3 millones de euros en un crédito para pagar facturas y al final la intervención municipal terminó constatando que en el ejercicio había quedado un sobrante de 5,8 millones. Con lo cual se pudieron haber pagado las facturas sin pedir el crédito. Los socialistas alertan que si el Gobierno no corrige estos errores en las cuentas, podrían bloquearse las transferencias del Estado y del resto de administraciones públicas que percibe la administración local. El Partido Popular critica el boicot que el PSOE está realizando. Aseguran los populares a los proyectos de vital importancia para la ciudad, como por ejemplo el tren al puerto exterior, el saneamiento de la ría o el convenio con el Ministerio de Defensa. Los populares aseguran tender la mano al PSOE para que se puedan desarrollar estos proyectos claves para la ciudad. El diputado popular Miguel Tellado ha acusado hoy a la dirección local del PSOE de boicotear los grandes proyectos para la ciudad. Para Tellado los socialistas están más interesados por su futuro que por el futuro de Ferrol. Por eso pide unidad para temas claves como la conexión ferroviaria parada, recuerda Tellado por los socialistas desde el 2005 hasta el 2011, el saneamiento de la ría, el convenio con la universidad que ha permitido abrir la primera residencia pública o el convenio con Defensa, pendiente aún de ratificar y que contempla nuevas incorporaciones de propiedades. El PP tiende la mano al PSOE para llegar a acuerdos en grandes temas y lamenta que esta formación vote de manera diferente en el Consello y en el Parlamento. Lo que no tiene ningún sentido es que el grupo municipal proponga algo en el Consello de Ferrol y que el grupo parlamentario a través de la responsable local del partido en Ferrol proponga la cosa contraria en el Parlamento de Galicia. Y eso es lo que sucedía en el día de ayer cuando en Ferrol se habla de municipalizar FIMO y la propuesta que lleva el mismo partido al Parlamento de Galicia es comarcalizar FIMO. Cuando además este asunto ya había sido tratado en el Pleno de la Mancomunidad y bueno pues ningún alcalde había manifestado interés. Potenciar el patrimonio industrial es uno de los principales objetivos de las Jornadas sobre Patrimonio que comenzaron en el día de hoy que se van a prolongar hasta el viernes. El objetivo de este curso sobre el valor histórico y turístico del municipio es dar a conocer el potencial turístico que tiene la ciudad de Ferrol sobre todo con esa ruta de la construcción naval. El Centro Herrerías albergará durante los próximos días un curso sobre el valor histórico y turístico del patrimonio industrial de Ferrol una actividad que hoy era inaugurada oficialmente por el Consello y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, organizadora de esta iniciativa formativa. Durante el acto se puso en valor la apuesta por la ruta de la construcción naval creada en 2012. Yo creo que son muy importantes para que Ferrol y a su comarca recuperen o dinamismo. Recuperen o dinamismo además a través de dos elementos identitarios tan importantes como son armada e como es a industria. Para eso yo creo que o turismo es una ferramenta muy importante. Durante estos días los asistentes al curso visitarán la muestra permanente de la Exponab y también la recientemente inaugurada exposición sobre Ferrol de la Ilustración cuyo objetivo es acercar a la ciudad a la consecución del reconocimiento de patrimonio de la humanidad. Y digo que constituye una gran satisfacción porque primero soy ferroviario de origen familiar y por tanto el tema de hoy me afecta también personalmente. Y segundo soy ferrolano de corazón y apuesto por Ferrol, por la promoción de Ferrol. Esta es la segunda edición de esta acción formativa a la que se sumará en junio de 2014 el V Congreso Europeo de Turismo Industrial, lo que sin duda colocará a la ciudad de Ferrol entre las referentes en esta materia. El Ministerio del Interior destina 726.000 euros en el presupuesto del 2014 y 2015 para rehabilitar la Casa de la Guardia Civil, la Casa Cuartel de la Guardia Civil ubicada en Catavoix. Las obras comenzarán el próximo año y se desarrollarán durante dos anualidades. El Ministerio del Interior destinará 15 millones de euros a nuevas construcciones, rehabilitaciones y finalización de obras para las distintas instalaciones de la Guardia Civil. En este presupuesto hay una partida de 726.000 euros que se destinará a la rehabilitación del cuartel que la Benemérita tiene en Catavoix. En 2014 se destinarán 100.000 euros para las tareas de reparación del acuartelamiento y 6.000 más para la dirección de obra. En 2015 está previsto destinar 588.000 euros a la rehabilitación del edificio y 32.000 más a la dirección de obra. Este cuartel fue construido en 1953 y acoge la cabecera de la compañía y las unidades fiscales de seguridad y tráfico y las dependencias de intervención de armas. El Consejo de Miños será el primer municipio de Galicia en integrarse en dos áreas metropolitanas, la de Acoruña y la de Ferrol. Los usuarios del transporte público tendrán también una serie de ventajas con el objetivo de potenciar este servicio. La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, a través de la Dirección General de Movilidade, inicia las reuniones necesarias para la inmediata integración del Consejo de Miño en las condiciones del nuevo Plan de Transporte Metropolitano de Galicia. En una reunión mantenida hoy entre la responsable de movilidad de la Consellería, María del Camino Triguero, y el alcalde de Miño, Jesús Veiga, analizaron dicha incorporación muy necesaria debido a la localización geográfica del municipio. Por primera vez, desde la implantación del plan en el ámbito de la comunidad autónoma, se producirá la integración de un Consejo en dos áreas de transporte metropolitano, con lo que se atiende una reiterada petición que facilitará e intensificará la movilidad en el transporte público entre los vecinos de estas zonas geográficas. El objetivo que tienen las administraciones partícipes es que las condiciones del nuevo plan sean efectivas lo antes posible. Las elevadas temperaturas, que no son normales para esta época del año, son sin duda las protagonistas durante estos días. Vamos a ver lo que nos dice Metropolitano para mañana. Las altas presiones comenzarán a debilitarse durante la jornada de mañana, permitiendo el acercamiento de un sistema frontal que dejará un empeoramiento de las condiciones meteorológicas en el Tercio Norte. El cielo permanecerá despejado en el centro y sur de Galicia, pero tendremos nubes bajas en el norte de las provincias de Lugo y Acoruña. Las temperaturas sufrirán un ligero descenso y los vientos operarán del noroeste. Mañana en Ferrol, nueva jornada primaveral, con cielos despejados por la mañana y la presencia de nubes a partir de la tarde. Las temperaturas mínimas rondarán los 13 grados y las máximas no superarán los 22. En titulares vamos a recordarles a continuación algunas de las noticias más destacadas del día. El PSOE pide a Aguirre que deje de asumir un papel dramático y que se ponga a buscar carga de trabajo. Los socialistas instan al presidente de la SEPI a que gestione la construcción del dique flotante y la F-106. El diputado del PP, Miguel Tellado, pide prudencia a la hora de hablar del contrato del flotel con Pemes. Tellado pide ser paciente si asegura que el contrato entrará en vigor sí o sí, según afirmó el presidente de la SEPI, del que no tienen por qué dudar. La Universidad Menéndez Pelayo estudia durante tres días el patrimonio industrial de Ferrol, el castillo de San Felipe y la ruta de la construcción naval a examen por expertos en turismo. Hasta aquí llegó el repaso de actualidad informativa de hoy. Ya saben que pueden consultar estas y otras noticias en nuestra página web, www.tvferrol.es y también en nuestro canal de YouTube ver algunos de los programas emitidos. Nosotros volvemos mañana a las 9. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!